No, 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 chavos. No, no se peleen con los jamaiquinos. Sí, sí, lo más hermoso es... ¡Soy yo! No, es la paz espiritual. Yo digo que hay que pactar un empate a 40 goles y que Talavera los meta a todos. Sí, 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 sí. ¡Vamos, chavos! Todo sea por la verde. ¡Vamos! ¡Duro, duro, santos, duro! ¿Pero cómo así? ¿A dónde van todos? Al vecino de los jamaiquinos. Vamos por más agüita, valedor. No, no, pero, pero, mijo, ¡nos vamos a pactar en un empate a 40 goles! ¡Es que yo soy el entrenador de la selección mexicana! ¡De México!